Soy la directora artística del Teatro Circo Price y esta pequeña introducción es para poner en común las líneas que hemos trabajado, que nos han reunido a Wikisfera y a Circo Price. Yo soy la directora artística desde 2018 y una de las líneas principales de mi proyecto es el de trabajar la memoria de circo desde un punto de vista de documentación también. ¿Por qué? Porque es curioso cómo el circo, habiendo sido España una especie de gran epicentro de circo históricamente, y el Circo Price es la misma prueba de ello, el Price actual es un teatro municipal que se abre en 2006 pero con su nombre rinde homenaje a un antiguo Circo Price que estuvo en la Plaza del Rey entre 1880 y 1970, o sea casi un siglo de historia y fue uno de los grandes teatros circos de Europa por su programación, por sus programas de circo, pero también España ha dado a grandes artistas de circo, de circo clásico, prácticamente en todas las ciudades relevantes de la península durante el siglo XIX había un teatro circo que han desaparecido la mayoría, Sevilla, Bilbao, Barcelona, aún quedan vestigios como el teatro circo de Murcia o el teatro circo de Orihuela, pero que están reconvertidos en salas frontales, pero tienen ese origen inicial de que fueron salas circulares. Esto no es así, por ejemplo, en Francia donde el circo ha ocupado un lugar institucional más importante desde hace décadas y los teatros circos se han conservado mucho mejor y de hecho hay varios teatros circos del XIX rehabilitados muy bonitos que conservan la circularidad y tal, bueno, no es el caso de España, no queda ninguno tal cual y hay un teatro circo dedicado al circo principalmente que es el Price, pero que es muy reciente y que rinde homenaje con su nombre. Entonces, tampoco hay más bibliotecas especializadas que las de las poquitas escuelas de circo que hay, es decir, en Madrid, en Granada y en Barcelona existen escuelas de circo preparatorias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que no existe la titulación superior ni media de circo, ¿vale? Sino que si alguien quiere estudiar circo en España, pues hace dos años de preparatoria en Granada, Madrid o Barcelona y luego si se quiere licenciar, digamos, se va a otros países. Es cierto que en la Rey Juan Carlos hay un itinerario, convención de circo, bueno, estas cosas ya sabéis de lo académico, pero estamos muy, muy lejos de que existan centros dedicados a la formación académica en circo, a la investigación, a la bibliografía, a generar investigación, estamos muy, muy, muy lejos de esto y por eso un editatón de Wikipedia es una actividad fundamental, importantísima. Yo también de la mano de Wikisfera he aprendido, que, bueno, eso lo sabéis vosotras mejor que yo, ¿no? Pero que en Wikipedia, en términos de redacción en castellano, estamos muy por debajo, ¿no? De la producción anglosajona. Todo esto se relaciona, ¿no? Porque la bibliografía existente de circo, pues es en francés y en inglés, apenas hay publicaciones en castellano, apenas. O sea, se pueden contar con los dedos de una mano las dedicadas a circo contemporáneo y online pasa algo parecido. Hay muy poca redacción para el contenido que hay, para la carga histórica que hay, para el valor histórico y documental y de investigación antropológico, sociológico que tiene la historia del circo en este país. Entonces, desde 2019 que hicimos el primer editatón, fue en otoño, ¿verdad? Sí. Bueno, pues... En soviembre del 2019. Eso es. Y al año siguiente fue con el motivo del Día Mundial del Circo, igual que en esta ocasión. El Día Mundial del Circo es el tercer sábado de abril. Y lo hemos adelantado este editatón una semana para no irnos a plena Semana Santa. Pero bueno, en cada uno de los editatones hemos producido unos artículos que, bueno, luego han tenido mucho uso. Pues porque es que, ¿dónde puedes encontrar biografías de artistas de circo? O, no sé, yo me acuerdo en el primer editatón, ¿no? Que hicimos, yo y mi compañera hicimos un artículo sobre Ramper, el payaso Ramper, que fue como uno de los payasos más célebres de la historia de España. Y, claro, yo decía, ¿pero cómo es posible que no tuviera biografía? Bueno, pues porque nadie está investigando, nadie está redactando. Y porque la historia del arte, las artes populares en este país todavía, en lo académico, pues tiene mucha legitimidad que conquistar, ¿no? Porque todavía no la tiene. Pero basta tirar del hilo, levantar la alfombra y descubrir ahí toda la enormidad, ¿no? Del valor de esta historia. Entonces, ah, luego ya en el último editatón que hemos celebrado ha sido en febrero, en el Festival de Magia del PRIFE. Y lo mismo, con la magia pasa algo parecido. Aunque hay que decir que la magia tiene un poquito más de investigación o de redacción, porque los magos son tan coleccionistas, ¿no? Dentro del mundo de la magia y tanta pasión por la historia de la magia. Tanto, bueno, también porque les conviene, ¿no? Esa indagación en los secretos, los trucos, la historia de la sorpresa y mucha mitomanía también, ¿no? Entonces, sí que hay un poquito más de contenido ya al alcance, ¿no? Bueno, todo esto para decir que un editatón de Wikipedia es fundamental y para mí, pues eso, es muy satisfactorio decir que después de una mañana como esta pues vamos a contar con, no sé, entre cinco y diez artículos más que van a ser como un gran paso, un pequeño paso en el día de hoy y para mí un gran paso en la historiografía, bibliografía de circo porque de verdad que no hay más, no hay más. Y yo sé que, vamos, tengo la sensación de que esto se va a ir extendiendo, de que la investigación en circo pues va a madurar, va a evolucionar. Bueno, se hablaba de bibliotecas, ¿no? La biblioteca de la Escuela de Circo en Madrid, Carampa, que está en la Casa de Campos es una biblioteca fantástica, pero la Biblioteca Nacional pues realmente todavía está dando sus primeros pasos hacia ordenar su material de circo que lo tienen, que es muy valioso. Por ejemplo, tienen un fondo como de tres mil fotos, ¿no? Fotografías del antiguo dueño del Circo Price, del antiguo y han empezado hace poco a catalogarlo con... Porque es una colección de fotos espectaculares y han empezado ahora, ¿no? Entonces, bueno, todo suma. El Centro de Documentación Teatral Nacional de las Artes Escénicas Igual está queriendo empezar a dedicar monográficos y publicaciones al circo y entonces sé que van a tener que acudir a estos artículos. Entonces, todo esto va a ser muy útil, ¿no? Porque la institución tiene muy pocos años de relación con el circo. El Ministerio de Cultura, los teatros públicos... Pero esto está ocurriendo, ¿no? Luis Lozano, aquí presente... Saluda, Luis. Luis Lozano y yo estamos... Luis Lozano ha sido programador durante muchísimos años en Fuenlabrada y él y yo estamos en la Comisión de Circo de la Red de Teatros de España. La comisión tiene pocos años, ¿tiene cinco años, no, Luis? ¿O cuatro? Uy, no se te oye. Es que me había silenciado, que no sé si llega a cuatro, ¿eh? Por ahí, por ahí andará. Para que veáis hasta qué punto, pues eso, es que esta entrada en el asociacionismo, en la interlocución con la institución, pues es relativamente reciente. La Comisión de Teatro tiene muchísimos más años que la Comisión de Circo, ¿no? Y lo mismo, pues vamos abriendo proyectos, vamos interesándonos por la historia del circo y la respuesta del público y el resultado al que se llega, pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Porque, pues el circo es un arte popular tremendamente reveladora de la época en que se hace y muy potente a nivel visual, ideológico, formal, estético. Bueno, es un arte que se distingue de los demás porque su centro es el movimiento, porque es accesible y abierto a todas las edades, a todas las barreras idiomáticas o de percepción, digamos, porque es un arte que el nomadismo ha formado parte de su historia también y, bueno, es el arte popular por excelencia, ¿no? En mi opinión. El arte escénico, hablando de artes escénicas, pues es el arte escénico popular por excelencia, ¿no? Con esa apertura formal que tiene de adaptarse constantemente, ¿no? De no tener un esquema rígido ni una estructura aristotélica cerrada, no tiene un manual académico que lo cierre, ¿no? Entonces siempre ha estado completamente abierto a las contaminaciones de la historia. Y bueno, ya no me enrollo más, que tenemos mucho que hacer y pasárnoslo bien, sobre todo. Pues muchas gracias, María. Creo que es bastante interesante lo que comentas y, bueno, la importancia de esta actividad, pues es fundamental, ¿no? Así como en Wikisfera hacemos otro tipo de actividades para otros colectivos y visibilizar sobre todo mujeres, pues esta actividad también es parte de nuestro propósito, ¿no? Y es un lujazo tener aquí a Patrick, que es la fundadora de Wikisfera desde el año 2015 y, bueno, que es la que nos ha abierto camino a todas para seguir aquí escribiendo la historia del mundo en general. Pues muchas gracias y, bueno, ahora vamos al lío. Voy a cortar la grabación y, no sé, Patrick, ¿quieres comentar algo o...? Pues nada, que la verdad que nunca imaginé que una persona, viniendo a un editatón, como hicimos ese primer edición del circo, Lili, te enamoraras de Wikipedia como te enamoraste y estés con un proyecto tan bonito como el de Miss Cirquera, que si no lo conocéis es maravilloso, que está haciendo una visibilización en redes de personas y de personas de la historia del circo, que, bueno, que es maravilloso y la verdad que el propio proyecto, el wiki proyecto de circo que ha hecho Lili, no lo he hecho yo con nada, o sea, es una dedicación y una investigación también la que estás haciendo, que es muy, o sea, yo la verdad que admiro mucho todo el trabajo que estás haciendo de visibilización en este tema y es verdad, y me voy dando cuenta, según lo que vas contando, de cómo cuando se toca un tema, o sea, María lo ha dicho muchas veces en las diferentes charlas que he escuchado sobre el tema de la memoria del circo, ¿no? Cómo hay muchísimo tema que contar y cómo la cultura que viene de eso, de una cultura que no es exactamente la mainstream, se invisibiliza total, absolutamente, y es parte de esta historia, o sea, al final la historia no es la historia que nos han dicho que es, esa es una parte de la historia, y lo que es terrorífico es que no haya más intereses por parte de ámbitos culturales institucionales de poner recursos para visibilizar y recuperar esta memoria, ¿no? Es una memoria muy valiosa y que, por supuesto, la mayoría de la gente desconoce, ¿no? Como pasa tantas veces. Así que, no sé, encantada de estar aquí en este ya tercer editatón, ¿no? Es que está muy bien que vayamos pasando fases. Bueno, claro, para mí es el cuarto, ¿no? Porque aunque el otro ha sido de magia... Bueno, claro, el otro ha sido de magia, sí, pero vamos a decir, pero... Muy guay, es un gustazo, la verdad. Así que nada, seguiremos visibilizando aquí. Y como anécdota también, hicimos en el penúltimo de circo, hicimos la biografía, entre otros, de Graciela Galán, que es una trapecista, y justo dos meses después le dieron un premio muy importante y de repente su artículo de Wikipedia tenía muchísimas visitas, ¿no? Porque... Claro, es que ese es otro tema. El tema de la visibilidad, lo que Wikipedia al final está haciendo en tema de biografías, ¿no? O sea, es una cosa que... Pero si no hay alguien que rescate, también es muy difícil. Luego, no es una información que localices fácilmente, porque ya lo sabemos también, ¿no? O sea, al final hay una labor de hemeroteca, que hay que ponerse ahí, sobre todo en este tipo de perfiles, que como dices tú, María, no están... Muchas veces por ser una cultura que no es la cultura de la mayoría de la gente, pues está invisibilizada. Es también porque hay un... Es un gueto en un sentido, ¿no? O sea, entonces es difícil extraer información y porque hay una opacidad también por parte del colectivo, para que no... Esa memoria es su memoria, pero tampoco es una memoria compartida públicamente. Esto lo hemos hablado también otras veces. Es bonito poder rescatar datos, poder visibilizarlos, ¿no? Y que bueno, luego cuando pasa esto como que eso, como que reciba un premio, pues que haya un lugar al que poder referirse para ver un poco la vida completa de alguien. Así que sí, sí, la verdad que es una labor fundamental y muy bonita también, ¿eh? Muy, muy bonita. Pues muchas gracias.